Me dijiste que sí, y me bañé y me vestí Pensando que tú eras para mí Todo ese cuento me lo creí Y mira cuántas veces te apretí Déjame, te escribí, me vestí Y tú no contestaste Mami, el nojo me quemaste Mami, tú el nojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Mami, déjame, te escribí Y tú no contestaste Mami, el nojo me quemaste Mami, el nojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Y tú el nojo me quemaste Mami, tú el nojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Y tú el nojo me quemaste Ay, tú el nojo me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Esperándome, ya eran las dos y las tres Mira que te llamé Mira que te quemé Y tú no contestaste haciéndote la china Sin la figura, si yo aquí, mami, camina, camina Pa' que te conozca Apretaste y te llevaste y te llevaste la roca Apretaste y te llevaste la roca Tú de nuevo me quemaste Mami, tú de nuevo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Tú de nuevo me quemaste Tú de nuevo me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Hola, no estamos disponibles ahora, por favor deje su nombre y número de teléfono después del VIP, le llamaremos lo antes posible. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, tus ojos me concentran como a verar, contigo me sube el ojeral. Te toco y hasta el mundo deja de ir, ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo na' más, dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, hasta el cobo con la Ford y los espanto, muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na' más. Dile que tú eres mía, 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 Todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Cuando empiezas a bailar, me gustó, me gustó Y lo roto en tu mirar, me gustó, me gustó Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, me gustó, me gustó Y lo roto en tu mirar, me gustó, me gustó Sonando esta canción y yo viéndote, si estás de casa a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Si tú me hiciste en la discoteca, aquí has quedado mucho y poco tú me das Que la pieza eres la pieza que falta, si vas a pasarla rico no lo faltas Deja de llevar, esta taniosa lo puedo notar Contra tu cana la puedo calmar, si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas Deja de llevar, esta taniosa lo puedo notar Contra tu cana la puedo calmar, si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú, cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y lo roto en tu mirar, me gustó, me gustó Sonando esta canción y yo viéndote, si estás de casa a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste, me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste, me dieron ganas de desvestirte Tarte mirada, así como si nada, va pasando el tiempo, se acorta la distancia Entiendo en tus besos, que mi labio llama, que pensé en deseo, termina en realidad La mente, es evidente, que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar, que está bueno el ambiente, sígueme el plan que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar, me asusto, me asusto Y lo noté en tu mirar, me gusto, me gusto Sonando esta canción y yo viéndote, si estás de casa a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, me asusto, me asusto Y yo noté en tu mirar